Ladrones que utilizan una camioneta Chevrolet Blazer de modelo antiguo fueron captados al robar un suro estacionado en la vía pública en Guadalupe. Las cámaras de vigilancia de un establecimiento grabaron el atraco cometido el pasado 15 de julio en la colonia Torres de Lindavista. El responsable del robo del automóvil con placas SMB8113 descendió de esta camioneta. En solo unos segundos, el sospechoso abrió la cajuela del auto y la puerta del acompañante. Instantes después, abrió la puerta del conductor, abordó el auto y huyó, aparentemente con dirección a la avenida Bonifacio Salinas Leal. El robo del vehículo fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia.